Hola a todos, muy buenas, soy AlexPlay93x, estamos aquí en un nuevo vídeo de Rainbow Six Les voy a dejar una partidita que me salió super buena con MrLobot Fue prácticamente de mis mejores partidas en Rainbow Six Así que espero que les guste y dentro vídeo El principal, que es el de AlexPlay, como me llamo aquí Y luego está uno que se llama MaxGamer, que ahí subía En verdad en ese tengo más seguidores Porque ese era el principal, pero va, dije, va, paso este Pues es el EDG para juegos indie, para Rocket League y para el... Porque en ese subía el rollercoaster T-Con 3, ves Ya ves tú que gráficos tiene eso Pero es un juegazo, en verdad Pues sí, tío, luego te stalkearé las redes y... Y he subido juegos de Steam de estos que ponen indies Que tienen gráficos de mierda Pero son la puta polla, tío, son de estos de plataformas, tío Que te echan las risas Yo en Steam estoy jugando un juego indie ahora En Siberia 3 Lo estoy discriminando también Ojo, eh Y es en plan así, puzzles, rollo Resident Evil Está guapo, tío Está guay eso Sí que sí, si yo... Es indie, tío, pero... Gráfico es una mierda, lo que te digo, pero hostia Yo como mi... Como mi PC no es muy bueno, pues me busco juegos de pocos gráficos Que me puedan gustar para el PC y me lo juego Me hacen gracia Eso es Me entretengo, tío Vale, a ver Caveira Aquí no hago nada Si soy Caveira me tengo que mover Y pillarles por las espaldas Ahí, ahí, ahí Yo también me cogí de un personaje de ir por la espalda A ver si... Hará algo con Caveira algún día Vale, hay uno arriba Lo cual Le puedo pillar en... En dispositivo Míralo Ha entrado por aquí Le voy a interrogar Toma Solo quedan dos Allí Ojo a la Caveira, eh Que es un cheto importante Como sepas usarlo, eh ¿Eh? Oyo, 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 oyo Que buena Ojo macho Vamos a ganar las normales, tío Que son las que hay que perder Bueno, las que no importa si pierdes Ya Que asco de vida Es en plan para meme, tío O sea Cuando juegas Ranked Ahí 0-4 Pierdes, no ganas nada Ah, sí que... Pero, juegas normales Claro Y te haces ahí un penta Matas de todo Sí, es eso ASGamer93 Bueno, no está Pero... Sí, sí, matas ahí Pero tiene... Tiene sentido lo de ASGamer, eh No me lo puse porque me gustase No, no Tiene sentido AS con dos S o AS Yo me llamo Alejandro Sánchez García ASG Y lo juntas con la palabra Gamer Ya está Tiene sentido el nombre Había volado dos S, eh ASGamer Culo Gamer, chaval, a tope Y de... Y de avatar te pones un culo, tío Y ya está Y triunfas Y ahí iría al Splay No me complique la vida, tío Ya está, tío Como a Bromplay, pero... No, sí, sí A veces lo sencillo es lo mejor, tío Al Splay, pero con el 93, tío Para que no parezca que soy a Bromplay Y ya está Verdad Ahí, señor Yo es que no tengo un Twitter Ni un Facebook Ni una esta Para todo O sea, yo me llamo De una cosa diferente En cada sitio, ¿sabes? Soy así Yo me lo puse todo igual Pues por comodidad Básicamente Ay, señor ¿Dónde está esta gente, tío? Creo que está afuera Pero que falso es La caballera no la deberían de detectar, ¿no? Cuando tengo el silencioso, ¿no? Ah, venga ya Esto no se lo cree, ni Dios ¿Dónde estás? He tomado a uno, pero nada Lo van a revivir Estaban afuera Qué asco, tío Buah ¿Me estás viendo o qué? ¿O están mirando cámaras? Es que yo no veo a nadie, macho Te veo Te observo ¿Pero que están arriba, abajo? ¿Dónde coño están, macho? Afuera Abajo, pero afuera Ahí uno arriba Ha entrado Está delante tuya Por ahí Marco Le he matado, le he matado, le he matado Ah, mira, ahí está Qué buena Hay dos abajo A ver si la caballera va a ser tu personaje Está ahí Qué buena Qué partidaza ¿Has visto cómo se la ha liado? Qué crack Un pechito ahí, un pechito Qué épica partida para subirla a YouTube Y luego pones Era igualada Vale, pues nos vemos Que descanses y todo eso Hasta luego, Marco Nos vemos Estos son malísimos ¿Por qué no nos han tocado estos de rivales en las ranked? Verdad Qué asco Qué asco de vida Estoy viendo la jugada repetida en Twitch Saca un clic ¿Te hago clic? ¿O lo haces tú? Al lado clic De la jugada De la última Bueno, es que Desde móvil no sé cómo se hace Yo sí Generando clic Vale Sí, lo puedo hacer Lo puedo hacer 30 segundos De hecho De hecho puedo hacer Justo la última baja Creo Que es la importante Y pones Que pongo epic ronda Epic final Eso Algo así guay Epic final Epic final La toma por culo Final épico Toda la puta vida de Roma Pero quiero ver el Pero que no he visto el Clip todavía O sea, ¿no se puede ver o qué? Tienes que darle a enviar Y luego ya Lo puedes ver por En el perfil imagino ¿No? Luego ya Sí, en el de por tu perfil En apartado vídeo O algo así Apartado de clips Imagino Sí Pero bueno Me dice que no se ha subido ninguno Luego ese clip Creo que lo puedes compartir Con YouTube O descargar Y cosas así Está guay, tío Lo del clip en Twitch Está de puta madre, tío Ves, tío Siempre creo que me están hablando Y es el puto bot Joder El puto no hay bot de mierda Uno está saliendo Creo Eso me ha parecido ¿Por qué no tienes el bot este Que te habla como loquendo? Cuando alguien escribe Hostia Porque eso sí que me raya más todavía Eso sería What the fuck ¿Pero qué está pasando? ¿Qué hace esta gente? Que sí ¿Alguien me lo explica? Se han fumado Se han fumado Pero si le he dado ¿Qué dices? ¿Vale? Madre mía Vaya mucha Joder ¿Pero esta partida ¿Soy dios o qué, tío? ¿Qué pasa en esta partida, tío? Pues no lo sé Porque yo no estoy haciendo nada Eres tú No sé, tío Ni que fuese dios ahora, tío Mierda Mantir a uno Ah Derechos Va, yo no he matado nada yo Bah Estoy más frío que frío Qué fresquín ¿Qué ha pasado? Uy No se la espero, güey Oh Hostia Vale A ver si ha sueno A ver si va a haber un Kaskam por aquí No me fío una mierda Aquí tiene que haber uno Eh, saca Saca un drone, si eso Y observas A ver Yo te miro Yo te miro el drone A ver Vale Ahora Yo te miro el drone Está apuntando, eh Está apuntando Está en la cama, ¿no? Sí Le he visto Está ahí en la cama Corre, corre, cuidado ¡Ah! Qué costras, tío Qué asco de costras Y el otro se ha muerto por la trampa, eh No la ha matado Qué mierda, tío Esa era la clave, tío Y es que La, 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 la Joder, tío A ver si me mató algo No me jodas No sé Si he creado el clip Porque no se ha subido No entiendo Vaya mierda Con la partida que me había hecho No jodas A ver Bueno, a lo mejor Ha estado en directo No se ve Es que no entiendo Te lo miro yo A ver si Es raro Buah Menos mal que esto también me gusta Pero se ha cogido solo Este personaje Tío, llevas tres asistencias Soy la peor Ah, pues no No lo veo, eh No sale, tío Es raro ¿Le da a publicar? Igual Bueno, de verdad Igual no se ve Todavía en el móvil A lo mejor no se ve en el momento Como Twitch va como quiere Pues Por eso Nunca se sabe A ver Están abajo Están abajo, sí Bueno, esta ronda En la decisiva En caso de Ganar En caso de perder Nos iremos a la mierda Nada, se puede ganar, eh Esta sí Estoy convencido Me he cogido a A la teleoperadora de Vodafone Que todo el rato está haciendo llamaditas por móvil A la docabi Atención, atención Voy a hacer una llamadita Para molestarles un poquito Así me gusta Compañaba ya hace 24 horas La atiende José Luis Ruiz Ríguez Dígame Ya te digo Nada, oye Nada menos tu día, eh Hoy es el típico día Que tienes que desinstalar el Rainbow Y vuelves la instalas Es que Yo soy así, tío O tengo días que Que hago partidas increíbles O O todo mal Uff Ojo ¿Y yo hoy me estoy sacando ahora en esta o qué? Mira otro Está sacando ahí el nepe, eh Ojo Buah, me cerraré a mí mismo Míralo Ah, ¿dónde coño estoy? No veo Ahora sí Hostia Ojo ¿El compañero dónde está, macho? Vamos, que solo quedan dos ¡Adiós! ¡Qué partidaza, tío! Joder, chaval, eh Ojo, eh Joder Ahí estoy Nada, nada Te has Siete Siete pepados, tío Joder Te la has sacado Y la has puesto sobre la mesa Ya te digo Qué partidaza Hostia, chaval Qué partidaza Ahora estoy viendo la repetición en tu directo Joder, ha sido buena esa, eh Hostia, es que los observas ahí con el dron Sí, sí, sí Y luego salto ahí Los marco para saber dónde están Hostia, eh Así va, polla ¿Otra o qué? Primero matas al que estaba tumbado Cuando tiene que ser al revés Joder ¿Qué crack? ¿Otra o qué? No, tío, yo lo dejo ya que voy a cenar Vale, vale Pues nada, tío Luego si es eso, Apex A ver si puedo Vale Venga Ha estado guay, ha estado guay Ha estado guay Ha molado Bueno Venga Chao Que aproveche Chao Bueno, chavales, hasta aquí el directo Ha estado muy bien Y el vídeo, por supuesto Que va a haber en YouTube Así que nada Nos vemos en el siguiente Adiós